¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! Hoy analizo y os doy mi opinión sobre cómo creo que ilumina uno de los fotógrafos de retrato más icónicos. Hoy vemos cómo ilumina Martin Schöller. ¿Quieres aprender iluminación y generar un portfolio espectacular? Apúntate ya al workshop de iluminación que impartiré tanto en Barcelona como en Madrid. En Barcelona estaremos el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Abrimos una segunda fecha para Madrid ya que la de noviembre se llenó en solo dos días. Será el 14 y 15 de diciembre. Un workshop de dos días intensivo donde crearemos 12 esquemas de luz distintos desde cero. En este workshop entenderás cómo conseguir que nuestras fotos transmitan lo que queremos que transmitan gracias a la luz. Utilizaremos herramientas como máquinas de humo, agua, geles de color y mucho más. Además contaremos con 6 modelos distintos a lo largo del fin de semana para así poder obtener un portfolio variado y practicar la dirección de modelos según el perfil del sujeto que fotografiamos. No te lo pierdas, apúntate ya. Hola a todos, soy John Hernández y una semana más me tenéis aquí con un vídeo sobre iluminación para fotografía. Hace unas semanas empecé con una nueva serie de vídeos llamada Cómo ilumina y básicamente se trata de una serie donde intento dar mi opinión de cómo iluminan algunos de los fotógrafos más famosos del planeta. En el último vídeo de esta serie analicé a un buen conocido mío, icónico iluminador, Peter Coulson. Si no has visto ese vídeo aún te recomiendo que lo hagas ya que en ese caso lo conozco de primera mano y es muy interesante. Muchos de vosotros nos sugeristeis que analizásemos a Martin Schoeller. Martin es un fotógrafo alemán nacido en el 68 y de prestigio internacional. Los retratos de Schoeller han sido publicados en infinidad de ocasiones en National Geographic, The New Yorker, Vanity Fair, Time, The New York Times, Rolling Stones o GQ, entre muchas otras revistas. Si no conocíais os recomiendo que os paséis por su web y le echéis un vistazo sobre todo a su serie de retratos con un look icónico. La clave del éxito y quizá la base de su fotografía ha sido crear un retrato de características muy definidas y pasar por él tanto a famosos como anónimos. Al tener unas características tan determinadas es inevitable comparar a las personas que aparecen en los retratos, llevando a presidentes de Estados Unidos, actores o músicos al mismo nivel que personas totalmente anónimas. Bien, vamos a ver cómo son estos retratos y a tratar de reproducir uno de ellos. Lo primero que vemos en los retratos de Schoeller es desenfoque y una distorsión que aunque no es exageradísima es evidente. Esta distorsión se debe a estar aproximadamente entre metro y metro y medio de distancia de sus sujetos, usando una cámara de formato medio 6x7 con un 140mm. Tener en cuenta que en ese formato esos 140mm son más o menos equivalentes a unos 70mm en full frame. De todos modos, esta conversión nunca será exacta, ya que la equivalencia se basa en un campo de visión aproximado de un 70mm en full frame, pero la distancia focal sigue siendo de 140mm. Lo más cercano que yo tengo es un 80mm para mi Hassel X1D que son aproximadamente unos 63mm en full frame, o el 12-40mm de Olympus a unos 35mm que equivaldrá a unos 70mm en full frame. En cuanto a la profundidad de campo, Schoeller trabaja probablemente a máxima apertura con sus 140mm, que es 4.5, pero en ese formato el nivel de desenfoque es brutal. Usando una calculadora de profundidad de campo y estableciendo la distancia a 1,3 metros, obtenga una profundidad de campo total de 4,08cm, usando esa combinación de lente y cámara. Aun y así, la tridimensionalidad que nos da el 6x7 es imposible de igualar con sensores más pequeños. Para acercarme en la Hasselblad deberé trabajar a 2,4 aproximadamente, lo cual no es un problema ya que este 80mm es 1.9, pero con Olympus necesitaría un f1 que no existe. Tengo el 25mm 1.2, que será un 50mm equivalente, así que será algo más angular, pero ese 1.2 puede que me acerque más al resultado que el 12-40mm a 35mm, ya que ese solo abre 2,8. En cualquier caso probaremos ambos. Bien, aclarado el tema de las distorsiones y profundidad de campo, vamos con la iluminación. Para enseñaros esto me he traído a Gerard, que hoy me va a ayudar a hacer estos retratos tan especiales. Os dejo por aquí debajo el Instagram de Gerard y os animo a seguirle, ya que es uno de los mejores modelos masculinos que yo conozco. El retrato de Schoeller tiene una luz muy característica. Si os fijáis, lo primero que vemos son esos dos pedazos de reflejos en los ojos, con una forma vertical muy definida que casi pone entre paréntesis el iris del sujeto. Schoeller utiliza para ello dos Kinofloss, una marca muy popular de luces continuas. Como sabéis, la luz es luz y lo importante no es la fuente, sino su forma, por lo que yo voy a utilizar dos stripbox de Profoto para obtener un resultado parecido. Lo primero que vemos es que el tamaño del catch light y la caída de la luz, que es notable incluso en los pocos centímetros de un rostro, nos indican una ley inversa al cuadrado muy pronunciada, por lo tanto debemos acercar mucho las luces a nuestro sujeto. Fijaros en esta primera imagen con la Hasselblad. Podemos ver que en distorsiones y profundidad de campo nos hemos acercado bastante, pero en la luz no tanto. Lo que nos falta es más direccionalidad. El problema es que ahora mismo los strips nos están contaminando mucho la cara de Gerard por todos lados, por lo que vamos a añadir un panel de abeja en cada uno. El resultado con los paneles de abeja es algo mejor, pero aún nos faltan algunos detalles. Para empezar y debido a la ley inversa, el fondo nos está quedando bastante oscuro. En las fotos de Scholler es evidente el uso de una luz de fondo que crea un degradado característico con más luz abajo que en la parte de arriba. En ningún momento quema el fondo, es un degradado de gris claro a gris neutro. Para ello, pondremos un flash tras nuestro sujeto y una campana estándar que dirija la luz. Este es el resultado junto a nuestras dos luces frontales. Como veis, ahora sí, la foto se parece mucho al resultado de Scholler, pero si replicáis esto en un espacio pequeño, posiblemente no os saldrá bien por la contaminación de los rebotes de la sala. En mi caso, mis paredes están a unos 5 metros de distancia y eso evita la contaminación, pero en muchos casos no será así. Estoy convencido de que lo que Scholler utiliza son reflectores negativos a ambos lados del sujeto. Es algo muy habitual cuando quieres poder replicar un set en cualquier lado, ya que nunca sabes a qué distancia de paredes o otros posibles rebotes estarás en una localización cualquiera. En mi caso, el resultado añadiendo los reflectores negativos es este. Evidentemente, gran parte de este look es gracias al sensor de medio formato, pero haciéndolo con una Olympus con un 35mm a 2.8 y un 25mm a 1.2, estos son los resultados. Como digo, es prácticamente imposible replicar un look de medio formato con un sensor más pequeño, incluso con la Hasselblad, pero la aproximación no está nada mal. Personalmente creo que el 25mm 1.2 de Olympus se ha acercado bastante al look del fotógrafo alemán, aunque con las distorsiones más evidentes. Tener en cuenta que los negativos de Scholler se escanean y se retocan, y si aplicamos un estilo parecido a mis imágenes, el parecido ya es más que razonable. Bueno, como veis, si entendemos las bases de la luz, podemos desgranar fácilmente cualquier foto que nos guste y así poder replicarla. Precisamente de eso va mi plataforma JohnHernandez.education. En ella puedes encontrar un montón de vídeos y cursos exclusivos que te ayudarán a poner en orden lo que ya sabes, y además aprender muchas cosas nuevas. Cada mes hacemos una masterclass específica sobre un tema interesante, y además tienes un foro para plantear tus dudas de iluminación. Desde solo 5,99 al mes puedes formar parte de esta comunidad de fotógrafos y entender la luz artificial de una vez por todas. Te dejo por aquí un enlace para hacerte miembro de esta comunidad y te aseguro que no te arrepentirás. Nos vemos en el próximo vídeo.